Te adoramos Señor, gracias Padre Solo espero ese día que Cristo vendrá Para ir a gozar de su tierno amor Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te alabamos Y aparece que veo a mi amado Señor Para ir a gozar de su tierno amor Siento que una cruz con tristezas aquí En el cielo te coronará Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Padre Te adoramos Jesús Oh, qué dicha que viniera hoy